Y ya han terminado todos A ti te pongo energía Y ahora a ti para la próxima vez que venga Ya tengo un cojón nuevo De cositas Y ahora a ti Tú obviamente estás lleno de cosas Te voy a poner a hacer Turacero Y a ti Te voy a poner a hacer Oro Y ahora a ti Voy a hacer otra expansión más Vale, ya no hay más expansiones ¿Dónde hay? Vale, así hay Una vez que entres a una isla Se recogerán todos los objetos del suelo Una vez que entra a la isla Si hago esto Uh Entonces ya no necesito Se recojo automáticamente Lo que se perdía antes Ya no se perdería Qué guay Bueno Voy un momentito al baño Ahora vuelvo Y ya no necesito Y ya no necesito Voy un momentito al baño Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale. Gracias. Otro muy buen sitio sería aquí. Gracias. 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 lessonsуч. farаш. nois. ok, 합니다man. signed. me podría ahorrar? a personas. aqui essential partes. vamos a hacer una prueba. a memory plan. remove. oI good. oh, Voy a esperar hasta I-54 Voy a esperar hasta I-54 Voy a esperar hasta I-54 Voy a esperar hasta I-55 Voy a esperar hasta I-54